Hay que reconocer que estamos rodeados de la misericordia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, por la gracia de Dios, por más pruebas que usted tenga, debemos reconocer que nos rodea la misericordia de Dios. Hay un salmo que dice de la misericordia del Señor está llena la tierra. Y lo que eso quiere decir es que a donde volteemos a ver, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que hay muestras y evidencias de la misericordia de Dios. ¿Qué palabra más preciosa? Misericordia. Es el gran amor de Dios, el corazón de Dios, por personas que están en una situación de miseria. De ahí viene la palabra miseria y cordia de cardio o corazón. La misericordia de Dios incluye su perdón, su amor, su bondad, a pesar que no lo merezcamos. Se parece mucho al concepto de la gracia de Dios. Alguien dijo que la gracia de Dios nos da el favor que no nos merecemos. Y la misericordia de Dios no nos da el castigo que nuestras obras merecen. De cualquier manera, estamos claros en algo. El gran amor de Dios y su favor inmerecido nos rodean. Como creyentes podemos ver la misericordia de Dios con nosotros, hasta en nuestros peores días. Me estaban contando por ahí que El Salvador está creciendo económicamente de una manera acelerada. Y me estaban diciendo, personas que saben de esto, de macroeconomía, que en toda Centroamérica, después de Panamá, somos el país que más ha crecido económicamente en este trimestre, que fue el tercer trimestre del año. Y mientras nos enfilamos al cuarto trimestre del año, la recta final del 2021. Bueno, un año difícil en cuanto a la pandemia, en cuanto a la economía. Pero nos vamos perfilando como el segundo país que más crecimiento económico va a tener. La economía, dicen los expertos, está despuntando. Y cada uno le da la interpretación que mejor se adapta a su manera de entender las cosas. Por ejemplo, hay personas afines a las autoridades y al gobierno que dicen, es gracias a nuestras autoridades que la economía está creciendo. Por ahí pueden haber otros que quizás no comparten con algunas ideas de los que no gobiernan y dicen, bueno, la economía está creciendo a pesar de los que no gobiernan. Y aún otros se van más por el aspecto técnico. Y dicen, lo que pasa es que la economía está rebotando después de la pandemia. Como hubo una cuarentena, un encierro, la economía se contrajo. No, es normal, dicen algunos, que al volver a abrir la economía, los países del mundo comienzan a reactivarse y ahí es donde la economía está despuntando. ¿Y usted qué opina, pastor? ¿Será efecto de la pandemia? Bueno, yo pienso que es gracias a la misericordia de Dios. ¿Por qué ver al hombre? Si la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces. Lo cierto es que él hace salir el sol sobre justos e injustos. Su gran amor hace caer la lluvia sobre toda su creación. Lo cierto es que la tierra está llena de la misericordia de Dios. Aprendamos a reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida para que le demos gracias, para que vivamos sin temor, para que ello fortalezca nuestra fe, para que le sirvamos todos los días de nuestra vida. Pidámosle al Señor un ojo sensible y abierto a la misericordia de Dios en los detalles, que usted se haya despertado hoy, que tenga que comer, que tenga trabajo. Muchas veces lo que hacemos los seres humanos es quejarnos. Somos expertos quejistas. Y eso es lo contrario de la adoración y de la alabanza. La queja y la murmuración es el lenguaje y el idioma del infierno. Pero el idioma del cielo y de los hijos de Dios es la alabanza. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aprendamos a darle gracias a Dios por el trabajo, por la salud, porque en medio de la prueba su diestra nos ha sostenido por su presencia, por la iglesia. En Esdras capítulo 7, vemos a este sacerdote, escriba llamado Esdras, descendiente de Aarón, reconociendo claramente la misericordia de Dios sobre su vida y sobre su pueblo. A cada rato durante este capítulo vamos a ver a Esdras reconociendo que la mano del Señor estaba sobre él, que el Señor fue misericordioso. Cuando leemos la carta que le envió el rey Artajerges, un rey impío, dándole todo el apoyo necesario para que él y un buen grupo de judíos regresaran a Jerusalén y fueran a apoyar la enseñanza de la palabra de Dios, la adoración con sacrificios en el altar de Dios. Y Dios inclinó el corazón de estos reyes para que se llevara a cabo la restauración, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y vemos a este Esdras con toda la disposición. Dice la Biblia que preparó su corazón para leer la palabra, para ponerla en práctica y para enseñarla. Claro, de un corazón agradecido, de un corazón enamorado de la misericordia de Dios, nace el deseo de obedecerle y de servirle. Nace el deseo de conocerle más. Es mi oración que este día usted pueda ver la misericordia de Dios, que Dios abra sus ojos para ver cómo él le ha rodeado de sus favores y sus misericordias. Para que en su vida y en la mía, hagamos notar la misericordia de Dios. Y así le adoremos y le sirvamos. Y así le obedezcamos de todo corazón. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias.